Seguimos aquí en este martes en La Pelota TV con la presencia de Nico Muñoz, de Leo Liván, hablando de fútbol como de costumbre. En un rato no se vayan, vamos a ver las imágenes y los 7 goles de Belgrano para la clasificación a la final del torneo argentino C. Una pregunta que nos queda por saber y que sería interesante preguntárselas a Leo y a Nico es por el debut de ellos. En el caso de Leo, hace muchos años, porque eras muy chico, ¿dónde se produjo? ¿Cómo jugó aquella primera vez? Tenía 15 años, creo que fue en el 89. En esa época entraba Punto Unido el 25 de mayo en la liga de acá. Camiseta celeste. Camiseta celeste y blanca, tipo la de Campos de Hacha. Pobres chicos, tenían que viajar 400, 500. Así que sí, íbamos la noche anterior. Ustedes y ellos. Ellos cada 15 días. Así que sí, había que viajar la noche anterior. Me acuerdo que nos dirigía el Bochy Ramírez. El padre de Ariel. El padre de Ariel. De Ariel Ramírez. De Ariel Ramírez. Me acuerdo que debuté a los 40 minutos del primer tiempo. ¿Cómo fue? Ya terminaba. Lo expulsaron a Abel Pueblas. Y bueno, yo estaba en el banco, así que entré. ¿Jugando para Belgrano? No, obvio. Y bueno, terminó el primer tiempo y me acuerdo que voy al vestuario y cuando me agacho para mirarme las zapatillas, porque estaba nervioso, era obvio, mirarme los botines. Tenía los botines desatados con los cordones como se usaban antes, acá arriba de la red. Así que, bueno, pero... Leo, esa época de Belgrano... Pará, pará, contanos quiénes eran tus compañeros. Claro, eso. ¿Quiénes estaban? El Nicky Domínguez. Sí, estaba el Nicky Domínguez. El Nicky... No, el Topo no estaba. El Nicky, estaba Comino. Comino, honesto. Estaba el Ruso Rambu. Bueno, Daniel García. Me acuerdo que junto conmigo debutó, o estaba ahí, el Pájaro Muñoz, que era de mi misma categoría. ¿Un delantero Santillán no había? No, no, no. El Luis no estaba en esa época. ¿Y cómo te fue en ese partido? Perdimos 3 a 0. Mal, mal, porque, bueno, íbamos perdiendo 1 a 0 ya y cuando entré me metieron dos goles. Así que... ¿15 años tenías? 15 años tenía. Y bueno, de ahí generalmente iba al banco, así que no paré más. A los 18 años ya era titular ahí, el primero en el torneo provincial que se hace. 91. Sí, 91. ¿Cuántas te ha ido? En el primer era titular. El primer... Sí, claro. Si repasamos las estadísticas. Claro, vos las pasaste. El primer provincial que se hizo, la mayoría éramos pibes de la categoría 74, me acuerdo. El Pájaro Muñoz, Ayala, Rodríguez, las Horteadas, ¿no? ¿Todos ellos son categoría 74? Sí. ¿Y el único que está vigente hoy sos vos? Sí, sí, sí. Todos esos debutamos, más me acuerdo estaba el Nicky Domínguez, de los Grandes, el Ruso Rambur y el Celso Luque, estaba en esa época, en el primer provincial, Daniel García. Dígame, no, ya no estaba Darío. Y me acuerdo, nos tocó con Ferro el primer partido, perdimos una cancha vegana. Gol en contra del Nicky, siempre que lo veo al Nicky le digo, debutábamos en el torneo provincial perdiendo el gol tuyo. Y vos, Nico, también de muy pequeño. Sí, yo la verdad es que no me acuerdo cuándo fue el debut. Lo que sí me acuerdo es que... En Santa Rosa. En Santa Rosa, en la época que estaba el Toro Sánchez como técnico y siempre nos llevaba a dos o tres chicos al banco de primera. Lo que sí, lo único que me acuerdo, así como anécdota, que sería el segundo o tercer partido que jugaba y me hace entrar en un clásico contra Santa Rosa, contra el Bois. Y me hace entrar de volante por izquierda y lo tenía Luis Arvincetti que estaba enloquecido de lo que lo insultaban. En esa época iba mucha gente a la cancha. ¿Qué era el Mateo? Sí, yo lo calmaba a él y en una jugada me acuerdo que lo paso a él y jugaba de cinco Choco Ramírez y se la tiro larga y me toca. Y me tiré como si me hubiesen matado. Y ya faltaban cinco minutos. Y se me puso al lado así. Sí, me dijo, levantate. No sé qué insulto me dijo, me levanté. Creo que ahora tardaron dos segundos en levantarme. Sí, pero no, no me acuerdo. Yo sí me acuerdo que después jugué. Y te agarraba a Arvincetti, cuidate. No, no, pero con Luis tenía buena relación, me quería Luis. Lo conocíamos de chico, del barrio. Ahora, ¿cuántos años tendrías ahí? 16. ¿Seis años? Sí, sí, pero en esa época... En esa época no va a jugar todavía Nicolier, Munir, ¿no? Sí, sí, por eso te decía que los planteles eran con edades más grandes. Sí, 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 uno debutaba. Mi compañero jugaba también, había... Bueno, creo que fue más tarde, pero Dick y Paguapé, pero jugaban, sí, jugaban los Pisacos, atajaba Gustavo Díaz, jugaban Munguía, Lucio Gamalé, Mario Montini, Castillito, Nico Elier, sí, el Panza, Suiguelis también. Claro. No, eran, yo me acuerdo, eran todos... Sí, eran todos ya... Pedíamos permiso para entrar a la historia en esa época, ¿eh? Sí, sí. Había que pedir permiso, ¿eh? ¿Quién fue el jugador, o para los dos la pregunta, que en estos años hayas visto y que entiendan que ha sido el jugador destacado en estos últimos años en la Liga Cultural? No solo en este tiempo, sino en aquellos que mencionaron. ¿Quién te llenó los ojos, de alguna forma? Es difícil. Pero, y de estos años, creo que, digamos, a mí, y también porque lo he sufrido teniéndolo en contra, es a Tapón Barreiro. Me parece que era, digamos, de los jugadores que no me tenía, no me gustaba tenerlos enfrente. ¿Fascarlo? No, no. ¿Y a mí me gustó, de los jugadores, Cebolla Cabrera, La Rosa. Camón Cabrera, sí. Terrible jugador. Bueno, Topo González, me acuerdo el Cesario Suárez que habían traído, pocas veces vi un 5 de esos, no vi un 5 todavía acá, como un Cesario Suárez. Un estudiantil, mucho tiempo. Sí, pero nunca vi un tipo como un Cesario Suárez y, bueno, después me tocó tener los compañeros al Tapón, en el 2007, que me acuerdo, me parece que fue el mejor año del Tapón, que vos le dabas la pelota y te ganabas partidos. Los jugadores distintos son, para mí han sido así, tanto el Topo como... Sí, sí, sí. Como... ¿Y el Topo, la rey sabe? No había manera de sacársela. No, 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 no. No, no, no. ¿No te gustaría jugar un Argentino B? No, no estoy hoy. ¿No? No, 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 no. No, ya lo dijo en su momento. Yo ya lo dije, no, hoy no me bancaría los viajes, no, no, ya... Cuando el Bois estuvo a punto de acuerdo. Sí, 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 yo lo dije. Es que vos ya te imaginás un poquito, porque no pueden, o sea, queda un partido y, como dice Merlo, hay que ir tranquilo, pero no te podés abstraer de la ilusión. No, por supuesto. Y, a su vez, este, porque si bien el motivo del ingreso quizá era otro, se fueron dando las cosas como para que uno se vaya cada vez entusiasmando e ilusionando más. Personalmente, para mí también era, este, yo pensaba que entre jugar un torneo local y jugar un torneo argentino era mucho más importante esto. Independientemente de los rivales, de cualquier otra cosa. Y si bien la diligencia... En la diligencia me contaban que, como surgió un medio de imprevisto ante la renuncia de Macachín, que lo que más énfasis pusieron fueron ustedes. Sí. Esa jugada, perdón, me iban 0 a 0, un mano a mano. Sí. Y fíjate la reacción de Amoroso. Mirá vos. Yo creo que somos todos, digamos, responsables. Creo que los grandes responsables que hoy estemos jugando el torneo este son jugadores. Sí, pero hay que darle la derecha también a Horacio y a Marcelo Mayer, que fueron los dos que dijeron, vamos a proponérselo a los chicos. Y por supuesto que si, sin el, digamos, el apoyo y sin la derecha de la mayoría en su momento de los juveniles, en el caso de Walde, Cristian Vázquez, Gastón Lescano... Buen gole. Disculpame, buen centro y buena definición para el mundo acero. Disculpame. Que fueron ellos, digamos, fue esa base de 6, 7 jugadores que dijeron que sí, que les interesaba y que, bueno, creo que en ese momento no nos imaginaba poder llegar hasta esto. Pero bueno... Ahí está el gol de Lescano. Te iba a preguntar, capaz que ocurrió otra vez y no me quedó tan grabado. Me quedó muy grabado después del primer gol que todos los jugadores del campo fueron a abrazarse. O sea, yo me manejo mucho, por ahí no sé si erradamente o no, en símbolos, en imágenes. Y esa imagen me quedó, estos muchachos están compenetrados, están afiladísimos. Mirá que gol, disculpame. Qué gol de taco, de Lucas del Río. Muchas veces eso habla del grupo también. Muchas veces eso habla uno que ha compartido tantos grupos, muchas veces... O sea, me quedo como que fue muy sincero, porque salieron disparados a abrazarse. Es fundamental el grupo para ser campeón, todos lo dicen, todos coinciden, mirá. Yo creo que sí, Lucas también es un jugador distinto. Para lo que es el medio nuestro... ¿El Río? Sí, si uno quizás no tiene la... digamos, uno no se está acatando de otros jugadores, pero es un jugador que... Igual no fue rival, Sierra Colorado. Vos disculpame, Nico, pero... No, 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 no. Un equipo que no... se opuso jamás a que Borges no le haga siete goles, por ejemplo. Mirá, mirá, uy, que hasta a mí me duele, mirá. ¿Un penal? Claro, fuera de tiempo, de instancia. Y va la pilota, dice. Fuera de instancia, de tiempo, por favor. Va la pilota, dice, mirá. No, pero yo, en caso de Lucas, yo lo digo, es una cuestión de que es bueno tener... No profesionales. Un tipo de jugadores como él, también como para que lo copien en cuanto a la forma de entrenar, a la forma de tomarse los partidos. Tiene transparencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero yo creo que le hace muy bien al fútbol local. Y lo que hablábamos antes en el tema de esto de la diferencia generacional, que en el caso de Pellín y Guadalgrano, ¿captan el mensaje enseguida? Sí, sí, a veces cuesta. Del río. Pero lo bueno es que hay tan buen grupo que creo que una vez te das cuenta cuando le llegás a algún chico y cuando a algún otro le decís una vez, se lo decís dos veces. Y nos ha pasado en este tramo, en este corto tiempo que arrancó el inicio de entrenamiento para este argentino, que muchas veces cuando quizá uno por ser más viejo y tener muy buena relación con los chicos, de hablarles y ver que no teníamos respuesta, se ha rimado algún otro y le ha hablado. El caso de Lucas con alguno de los chicos que quizá hoy están jugando, incluso de titulares, y bueno, lo han escuchado. Entonces eso también es varolable desde el punto de vista del grupo. Leo, ¿has ido a verlo a Belgrano o no? Sí, fui a ver un par de veces con... Buena jugada de Gualde Garay. Sí, está muy bien Gualde. Muy buena jugada. Yo me estaba acordando, viendo el partido el otro día, que Gualde Garay cuando arrancó, era muy así directo, iba, 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 hoy piensa mucho más, juega mucho más. Está definido muy bien. Y tiene una particularidad, saca los centros con derecho, con izquierda, sin frenarse. A la carrera saca y saca buenos centros. Sí, sí, ha mejorado muchísimo. Leo, ¿lo has ido a ver y me decís? Sí, sí, fui un par de veces cuando jugaron en la etapa clasificatoria. Y sos de los que quieren que hacienda. Sí, sí, porque en definitiva le hace un bien al fútbol de la Liga Cultural que está tan maltratado, tan creo que en decadencia. Creo que el fútbol de la Liga... Este año se ha hecho el torneo un poquito más parejo, pero pienso que el torneo de la Liga tiene un nivel muy bajo. Muy bajo. Sí, sí, sí. Creo que en años anteriores o en otros años era mejor el nivel. Pero mucho más atrás en el tiempo o no tanto? No, no, más atrás. ¿Diez años atrás? Sí, diez años atrás. Bueno, ¿qué les hacía ahí de reclamar así después de un 5 a 0 el partido? Que ahí va 5 a 0. Y lo que pasa es que le reclaman a Murialdo que habría golpeado al defensor. Lo que yo pensaba en ese momento que no se hicieran amonestar, no se hicieran expulsar porque no tenía mucho sentido. Lejos de la naranja mecánica de este equipo, ¿no? No. El color lo tiene, pero todo bien. Pero bueno, hay que motivarse con equipos así también. Sí, no. Pero venían a ganar 4 a 1 de visitantes. No, no, seguro. Pero incluso en el primer partido, una cancha que no podías hacer pie, con muchísimo viento. Independientemente de que el nivel... Había una diferencia de nivel, creo, importante de lo futbolístico. Ahí está el sexto. Muchas veces, a veces, no salirse de la concentración. A nosotros nos ha pasado de jugar a veces algún partido amistoso un jueves con algún equipo de profesionales y que a los 15 minutos estás jugando al ritmo de ellos porque te lleva muchas veces el partido y uno baja muchísimo el nivel. Entonces, sin quitarle mérito a lo que hemos hecho, yo creo que también en ese aspecto la concentración ha sido muy importante. A mí me quedó grabado el... Está jugando bien este pibe. Sí. Muy bien. Que la semana pasada, antes del partido, hablamos con el Corcho Domínguez. Murialdo ese, ¿no? Altamirando. 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 Hablamos con el Corcho Domínguez y dijo, el Corcho Domínguez, vamos a salir a ganar... Yo no me acuerdo si dijo la frase 7 a 0, si podemos ganar 7 a 0. Vamos a hacer la cantidad de goles que... Sí, dijo eso y lo cumplieron. Es más, cuando se pone 1 a 0, se pone 1 a 0 Belgrano, el segundo gol viene en la jugada siguiente. Cuando van a sacar del medio, Luca del Río hace señas como diciendo, vayamos a buscarlo. Sacaron, le robaron la parte y metieron el segundo. En fin, marca un poco la intensidad con que quiso jugar el partido Belgrano, más allá que casi que tenía seguro de los soldados. Vos estuviste en aquel argentino B con McAllister, aquel que llegó hasta Madrid, digamos, que les tocó jugar en la cancha del equipo donde jugó el B Nacional con River, aunque no fue ese mismo equipo, fue el otro. Pero digo, aquella fue la experiencia más valiosa en estos años. En estos últimos 10 años, sí, o más, 15. Desde el 2000 para acá, fuera Belgrano, argentino A, es esa la que se llegó más lejos, pero que en definitiva no terminó. Creo que pasaron a la fase clasificatoria dos cruces y quedaron eliminados en el tercero. Sí, jugó el Colo, seleccionó un viernes. Bueno, vos estuviste en ese torneo. Sí, yo creo que ese torneo capaz que si hubiese estado él... Él siempre lo dice. Era un termómetro. Perdón, Patricio siempre dice que si hubiese estado el Colo no les hubiese pasado ese 5 a 0 en madre. No, no, seguramente, bueno, era también uno entrar con él a la cancha y más para los chicos era... Era muy chico, sí. Era otra cosa, era distinto, era diferente. Yo, dejamos hacer un jueguito periodístico con Nico. No me quiero adelantar. Yo el otro día hablaba con el presidente de la cancha y me decía, están más ansiosos los periodistas que nosotros. Uno no puede dejar de... Es decir, vive acá y quiere que le vaya bien, no puede. Pero digo, en un juego periodístico, ¿qué jugadores de la Liga Cultural te gustan? Porque en algún momento si se da la situación, algún refuerzo de acá van a llevar. Barreiro dijo. Sí. Dijo Barreiro hace un ratito. Hay muchos jugadores de Olbois también que creo que están a nivel para jugar un argentino B, en el caso del pelado Zafel, el Ale, el Muretini, él mismo, aunque diga que no. Pero yo creo que hay jugadores en el medio como para afrontar un torneo. Seguramente con refuerzos y con jugadores que quizá conozcan lo que es este tipo de torneos, pero yo creo que desde lo futbolístico me parece que hay tela como para... Yo creo que el escenario cambia hasta para Olbois, si Belgrano asciende, en muchos aspectos. Porque Olbois también es un equipo que puede pensar más allá y que asciende deportivamente a Olbois y yo creo que le genera una incógnita a Olbois. Porque probablemente quiera algo más. No lo dudo que lo deben querer. Bueno, una situación económica, no pudo afrontar los campeonatos que fue invitado y se dudó hasta de participar en estos últimos. No sé, vos, Leo, estás en Olbois, estás jugando otro torneo, pero imagino que paro a Olbois y le genera algo diferente que Belgrano ascienda. Y sí, yo creo que lo que voy a decir por la peculiaridad que hay, porque bueno, si tiene la suerte de Belgrano de ascender, va a ser la segunda vez que Belgrano está en un torneo argentino A o argentino B. Claro. No sé, creo que va a generar. Pero bueno, yo ya lo dije en aquella época cuando Olbois quería entrar en un argentino B. Tienen que cambiar muchas cosas en el fútbol de acá. Muchas cosas. Ya sea en la parte de infraestructura, en la parte, como dice Nico, decía, te gusta el pelado Zafeni, le gusta Guerra, le gusta el tapón Barrero. Son jugadores que están capacitados para jugar un argentino B tranquilamente. Yo lo pienso y lo veo. Y hay muchísimos jugadores. Pero Morettini, un poco más un caso. Morettini se levanta a las 5 de la mañana a trabajar y sale a las 2 de la tarde y después tiene que ir a entrenar. Y el argentino B son 3, 2, 3 escalones mucho más arriba. Zafeni mismo lo dijo en la radio cuando le preguntamos, yo hoy privilegio mi trabajo. Claro. Perdoná, me dijo, de local no hay problema, de visitante no sé si siempre puedo. A veces se juega a los viernes, se juega a los sábados, se juega a los miércoles. Y vos no le podés ir a decir, como le decíamos a Morettini, More, vos no le podés ir a decir al dueño de la salenísima, che, mañana me vas a jugar un partido. Y le podés ir a una B, dos, y así hay mucho. Pablo Ortiz tenía ese problema. Pablo Ortiz viajaba a la mañana cuando jugaba a torneo argentino, no lo dejaban. Viajaba a las 5 de la mañana, llegaba, jugaba y se volvía. Iba en auto, volvía y al otro día tenía que estar... El polio de Aga iba a alvear y venía y trabajaba y volvía. No, 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 no es fácil, no es difícil y tendría que haber mucho apoyo de otros sectores también como para que se esté bien y que el equipo que participe tenga todo para jugar y esté tranquilo. Nico, estos días, o sea, de acá al domingo, ¿hay mucha ansiedad? ¿No se puede controlar un...? No, yo creo que hay mucha tranquilidad y eso lo han dado los resultados, el rendimiento del equipo y eso creo que también se nota mucho la mano de Juan Carlos. Yo creo que desde que él está en el club, por lo menos desde lo futbolístico, la mentalidad del jugador, me tocó, o sea, yo lo viví en los dos meses que estuve jugando el provincial en Doblas, que cuando quedamos eliminados volví a entrenar porque me gusta, hablando de la pasión y la verdad que noté un cambio en jugadores que quizá un martín iban a entrenar porque sabían que jugaban, no faltaba ninguno, no robaban ninguno, entrenaban todos y creo que eso le ha dado y ha sido muy positivo lo de Juan Carlos y creo que también él nos saca mucho la presión. De hecho, los entrenamientos, yo, hay una diferencia, hablando de Luis y Belgrano, que los entrenamientos de Belgrano son mucho más intensos, o sea, el rival que tenés en la semana te hace mucha más fuerza, porque él para los tres se le simplifica, alguien me dice, bueno, pero también hay que motivarlos a los suplentes, también hay que motivarlos para que hagan más fuerza. Sí, capaz que tenés 25 o 30 jugadores que saben que el miércoles juega un equipo y el domingo juega otro, vos tenés motivado a los 25. Yo igual, yo creo que también, sí, yo creo que no lo digo para que me ponga almada, pero la verdad es que en los jugadores ninguno sabe quién va a jugar, eso es lo bueno que tiene, ni yo ni nadie, él te puede decir una cosa pero el otro día cambia, pero ninguno están todos... ¿Y eso es mejor o peor para el jugador? Yo creo que es bueno, porque a su vez vos ves que quizá el que no juega lo habla o le está dando y siempre hace que todos los jugadores estén colgados. ¿Para el domingo estás en condiciones? Sí, 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 creo que sí. No, digo, una cosita no, digo, que vive en condiciones. Sí, no, no, bueno. Si no, si no, da un par de turnos menos, pero el domingo está... No, no, seguro. El domingo no atiende, así que juegue tranquilamente. Claudio, se nos va el tiempo. Sí, está. Lo lamentamos porque la verdad la hemos pasado muy bien, les agradecemos la visita a Nico, Leo, gracias por venir y seguramente no va a faltar la oportunidad para volver a convocarlos. Así que gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, nosotros vamos a la pausa y volvemos para el final. Vamos a hacer un resumen, una síntesis de lo que se viene el fin de semana, de lo que no ha pasado este domingo producto de la lluvia. Les proponemos que no se vayan y ya volvemos con más La Pelota TV.